Hace mucho que no escucho El protector de los pobres y todo México entero La labor de este gran santo no tiene comparación No le pides un milagro y nunca dice que no Él es a su novenario y él cumple tu petición A todos los santos que hay yo los llevo a aquel ministra Yo jamás me olvido de ellos, también les prendo velitas Pero aquí en mi corazón solo llevo a San Juditán Si Jesús le dio el derecho y le dejó esta labor Yo le canto con respeto y de razón con fervor Cuando estoy desesperado nunca me llega un favor En los momentos de angustia él siempre ha estado conmigo Nunca me ha dejado solo y él siempre me ha protegido Al cesar lo que es del cesar ya le cante su corrido A todos los santos que hay yo los llevo a aquel ministra Yo jamás me olvido de ellos, también les prendo velitas Pero aquí en mi corazón solo llevo a San Juditán Cuando despues de don comments Yo jamás me lo quiero de ellos, también les prendo Yo jamás me lo quiero de ellos, también les prendo ещё al señor